El presidente, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que ha mantenido conversaciones muy buenas con el mandatario mexicano electo, Andrés Manuel López Obrador. Con México nos está yendo muy bien, hemos tenido conversaciones realmente buenas con ellos. Puedo decir que las cosas están bastante avanzadas y nos seguimos acercando a un acuerdo comercial, ha añadido Trump, que ve posible cerrar un pacto respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, primero con México y más tarde con Canadá. Trump conversó telefónicamente el pasado 2 de julio con el nuevo presidente de México, que ganó por un margen abrumador, precisamente para felicitarle por su elección. Según ha declarado hoy a la prensa tras una reunión en la Casa Blanca, contempla ahora llegar a un acuerdo por separado con México en vez de cerrar un tratado entre los tres países que sustituya al actual. Trump decidió acabar con el TICAN hace un año, y lleva desde entonces negociando un sustituto que sea de su agrado, aunque sin resultados hasta el momento. Respecto a López Obrador, que tomará posesión el 1 de diciembre, Trump dice creer que va a intentar ayudar a Estados Unidos en la frontera. El presidente mexicano electo se reunió en el pasado viernes en la Ciudad de México con el secretario de Estado, Michael Pompeo. Hoy, tras las declaraciones positivas de Trump, el peso se ha evaluado ligeramente frente al dólar, alcanzando el nivel de 18,85, inédito desde abril, según informa el diario Sin Embargo. Más noticias en Andrés Manuel López Obrador, quien es el nuevo presidente de México. Más noticias en Andrés Manuel López Obrador, quien es el nuevo presidente de México.